En el corazón, y yo no tengo remedio más Me va a querer, y a distancia Te puedo ver, cuando tus ojos Me siento a ti, en las estrellas Tus ojos ven, cuando tus ojos Me siento a ti, en las estrellas Te puedo ver, cuando tus ojos Me siento a ti, en las estrellas Tus ojos ven, cuando tus ojos Tus ojos ven, cuando tus ojos Gracias por ver el video.